Cristian Odal se muestra celoso por Belinda, ante el comentario de un fan. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. A través de un en vivo que tuve en Twitch, Cristian Odal dejó ver que es un novio bastante celoso, pero no de manera tóxica, sino más bien de la manera más cariñosa posible. La famosa princesa del Po es considerada así, una de las mujeres más hermosas del mundo, quien es admirada y deseada por muchos, y el cantante del tema de los besos que Teril lo sabe perfectamente. A través de un stream, una de las personas que estaba conectadas comentó que Belinda es el amor de su vida, lo cual ella leyó en voz alta y se enterneció, ante lo cual Cristian dejaría de jugar en ese preciso instante, para responder así, él es el amor de mi vida, tocándose el pecho de esa manera, a través de redes sociales. Los fanáticos recordaron otro momento sumamente similar, en el cual Cristian comenzaba a mostrar que se ponía celoso por Belinda, pues menos cantantes trabajaban en La Voz México bastante juntos. Una de las personas que participó, aseguraba que soñaba conocer a Belinda, pues ella es el amor de su vida. Ante esto Belinda reaccionaría bastante enternecida, y bromearía con el participante, diciéndole que a lo mejor se lo robaba. En esos momentos Cristian se estaba acercando al escenario, ante oír esto reaccionaría ante todos, ya que le dijo a Belinda, siéntate, pero bastante en serio, dando a entender que no quiere que ningún hombre sea el amor de Belinda, ya que ella ya lo tiene a él, y no quiere perderla. Disimuladamente Chris elaba a Belinda, señalaba una persona en aquel post a través de una entrevista. A Christian Udall se le preguntó si es el oso con Belinda, ¿qué les importa? Respondería el famoso cantante. Posteriormente, con más confianza Ricardo Montaner, le volvió a preguntar a Christian si es celoso con Belinda. Ante la insistencia de su ex compañero del programa La Voz, el cantante no le quedaría de otra que responder a esta pregunta. Sí, soy muy celoso, y se siente muy bonito. Contestaría sí. Según la periodista Marta Figueroa, Christian es muy celoso con su bella novia, y no le gusta que enseñe demasiado, ya que según ella, en una ocasión el cantante y compositor se sintió un tanto incómodo, porque llegaría con un atuendo bastante revelador al propio show. Ante eso Christian le pediría a Belinda que regresara al camerino de La Voz, para que se cambiara el mini vestido que llevaba en aquella ocasión. Ya estaban listos para grabar, Christian ya estaba en su silla, y en eso sale Belinda con un vestido que le daba aquí. Le tapaba penitas, entró muy contenta al foro, y se sentó. Christian se puso una cara de terror y dijo, no, 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 a ver, momento. Detuvo la grabación y la mandó a cambiar. Contaría Marta Figueroa de esta manera. Y es que Christian y Belinda no dejan de derramar amor a través de redes sociales, y eso sí, cabe destacar que en varias ocasiones, el cantante se ha presumido la belleza de su famosa novia, por lo cual no lo tiene solo para él. Bueno, al menos ciertos aspectos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece la forma en la cual Christian Odal se siente celoso por Belinda? Déjame saber tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar de like, activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, ¿qué pasa con Odeli? Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.